Y siempre que visito un panteón aprovechando que estoy aquí, pues me gusta caminar por sus andadores porque siempre he considerado que detrás de cada tumba hay una historia y aquí donde estoy es una historia que no la conozco propiamente pero que la supongo sobre todo porque son tres cruces, tres niñas. Por respeto a su identidad nada más revelaré lo que es su nombre, no su apellido. Aquí María Guadalupe que nace el 9 de agosto de 1926 y muere el 2 de septiembre de 1934, ocho años. Aquí una hermana, la niña Evelia que nace en marzo 20 de 1933 y muere en septiembre 13 de 1935, dos años de edad. Pero aquí la madre, así lo hago suponer, vuelve otra vez a embarazarse y eso fue lo que nos llamó la atención, que la niña se llama igual, Evelia. La niña nace en febrero 3 de 1936 y muere en junio 28 de 1936. Solamente unos cuantos meses. Siempre detrás de cada tumba hay una historia y esta historia se escribió aquí en el Panteón Municipal de Higueras, Nuevo León. Voy a continuar con reportajes de Alvará. Una de las costumbres que mantienen muy arraigadas los habitantes de Higueras, Nuevo León, es esta, amigos nuestros. El delimitar sus propiedades con estas bardas de piedra de canto pegadas con una argamasa de lo que eran sedimentos de río. Decían que también le ponían baba de nopal y hasta leche de burra porque eso también se dice, ¿verdad? No existía todavía el cemento Portland. Y aquí están esas bardas que no tienen incluso ni grietas, ni aberturas, ni nada. Pero dentro de lo que es la costumbre, tener esto que son piedras encimadas una y otra que no están pegadas. Y yo he preguntado, ¿por qué razón? ¿Por qué razón las piedras no están pegadas? Se corre el riesgo de que al caminar por la banqueta, pues se puedan caer. Bueno, estas piedras sirven como alarma. ¿Alguien se quiere brincar? ¡Ah, qué azotona de dar! Porque pues inmediatamente las piedras comienzan a caer encima de él. Son de las costumbres dejadas aquí, pues, por los cefarditas, por la colonización misma y que todavía se mantienen muy, muy arraigadas en este municipio de Higueras, Nuevo León. Caminar por sus calles, por sus banquetas, pues es disfrutar de todo esto. Y sobre todo, ¿saben qué, amigos nuestros? De una tranquilidad muy, muy especial. Higueras, Nuevo León, ubicado 56 kilómetros al noreste de la ciudad de Monterrey. Muy cerca. Vale la pena conocerle. Gracias por haberme acompañado en esto que es el programa del periodismo de lo nuestro, Reportajes de Alvarado, donde yo sigo recorriendo los caminos de Nuevo León y la región. En la cámara, Calé Fribera. Y en la producción, el señor José Cárdenas. En una producción de Televisa Monterrey. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!